Cuento el Cascanueces Presentado por el grupo de Tercero C Había una vez en un lugar muy lejano de aquí pero muy cerca del polo norte cerca de donde vive Santa Claus cerca de donde los osos polares y los pingüinos juegan en la nieve con Rodolfo y los demás reinos Allí vivía una niña llamada Mary Era nochebuena y Mary jugaba mientras esperaba la llegada de su tío el señor Drosselmeyer quien era un fabricante de juguetes muy famoso El tío Drosselmeyer por fin llegó con una gran caja sorpresa llena de muchos juguetes de todos los tamaños A Mary le regaló un hermoso Cascanueces de madera excelente y colorido Pero le dio un consejo Cuidado con el ejército de los ratones No querrás conocerlos le dijo el tío a Mary Mary se fue a dormir pero se despertó durante la noche con un gran ruido que había en la sala Bajó a ver qué pasaba Por la noche todos los juguetes habían cobrado vida todos moviéndose por todo el espacio de la sala en la chimenea El Cascanueces junto con otros soldados de juguete luchaban contra el ejército de los ratones y su reina, la reina de los ratones La reina de los ratones tenía siete cabezas Ella y los ratones peleaban con sus espadas contra los soldaditos de madera Mary ayudó al Cascanueces derrotando a la reina de los ratones lucharon y pelearon contra ellos espada con espada En ese momento y al instante el Cascanueces se convirtió en un apuesto joven después de haber reganado al ejército de los ratones La reina de los ratones me había hechizado Yo soy un príncipe dijo el príncipe Cascanueces Entonces Mary se sorprendió El Cascanueces le dijo Vente conmigo en este precioso trineo y recorreremos el cielo Verás cosas hermosas Mary se subió con el Cascanueces al trineo Volando por el aire desde los lejos se veía la casa de Santa y del otro lado estaba un lugar mágico llamada la ciudad de los caramelos con flores de azúcar y árboles de golosinas Llegaron hasta un palacio de Mazapán De donde salieron dos hadas de azúcar a recibirlos con gran alegría y bailando así Mary y el príncipe comieron todos los dulces que quisieron y las hadas de azúcar se movían al compás de la música Mary observaba deslumbrada la música La hermosa y melodiosa música invitaban a Mary a dormir Hora de volver a casa Susurró el príncipe Cascanueces Cuando Mary despertó estaba junto al árbol de navidad y en sus manos tenía el Cascanueces El príncipe no estaba Solo su muñeco Debió haber sido un sueño Dijo Mary para sí O a lo mejor Fue la magia de la nochebuena Y colorín colorado Este cuento navideño mágico Ha terminado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!